Después de haber hecho un PMU con autoridades locales y luego autoridades nacionales, estamos a punto de empezar una próxima maniobra para intentar extinguir el fuego, dado que ya la labor de mitigación, de reducción de temperatura y de, por decirlo de alguna manera, contención del efecto más nocivo que era que se explotara o se empezara a conflagrar, o hiciera parte de la conflagración, el tercer tanque se ha logrado atenuar. En este momento, los bomberos se están preparando para una operación con el apoyo de una máquina que viene de Cartagena, que nos va a permitir, por parte de Ecopetrol, vertir o rociar espuma a una mayor capacidad o con un mayor caudal y al mismo tiempo una máquina que viene en camino del aeropuerto de Barranquilla, que nos va a también servir de apoyo. Eso, en conjunto con las máquinas de bomberos que están apoyando, es la reducción de temperatura en el tanque que no se está incendiando. ¿Qué pretendemos? Que el tanque que todavía está, digamos, incendiándose y es o tiene mayor número de combustible, lo podamos extinguir durante esta noche y que de esa manera ya quede el tanque que se ha ido casi que apagando porque tenía muy poco combustible. Si logramos tener éxito en esta operación, podríamos concluir que esta noche, antes de que acabe la madrugada, podríamos haber superado esta etapa, pero no sabemos si esta operación va a ser definitiva, si va a tener éxito. Así que en este momento nos estamos preparando para esto y seguimos monitoreando y mitigando el riesgo de que el otro tanque entre, por decirlo de alguna manera, a ser parte de la emergencia. Desde el agua, seguimos virtiendo además agua para bajar la temperatura y además estamos trabajando y tienen estos remolcadores también espuma y material químico para en caso de ser necesario poder vertirlo también y evitar que llegue este material ya, digamos, haciendo parte del incendio, llegue al río Magdalena. Entonces, esto es lo que se está trabajando por ahora y lo que va a suceder durante las próximas dos horas. Si tenemos éxito, podremos haber dicho que se supera la emergencia hasta cierto punto y si no, pues tendremos que insistir y seguir mitigando el riesgo. Bueno, lo que tenemos es que aumentaría, obviamente, el volumen del incendio, podrían presentarse, obviamente, estallidos y por eso evacuamos las empresas en el sector. Por eso, al mismo tiempo, estamos aquí y no más cerca del área de la conflagración y por eso los bomberos están teniendo mucho cuidado en la manera como se acercan y afrontan esta emergencia para asegurarnos que no ocurra más pérdidas de vida como tuvimos en esta madrugada. Lo que había en esos tanques era principalmente combustible y en el tanque que no hace parte de la emergencia todavía, combustible de avión o jet fuel y por eso es que estamos teniendo un mayor cuidado con ese tercer tanque que tiene un número importante de galones. Lo importante ahora es seguir controlando que ese no, por decirlo de alguna manera, haga parte de la emergencia y ya podemos, por las características, por la condición actual de la emergencia, podemos empezar ya a atacar. Muchos nos han preguntado por qué no se han utilizado helicópteros con Bambi Buckets. Bueno, por dos razones muy importantes. Primero, porque esto se tiene que mitigar con químicos y no con agua y segundo, porque si fuéramos a tirar elementos químicos podríamos ocasionar un mayor daño que un beneficio porque eso podría hacer que la conflagración se extendiera hacia el tanque que no se ha incendiado o hacia el tanque que está vacío pero donde pueden permanecer gases y que pueden causar un estallido y que de esa manera la solución fuera peor que la emergencia actual. Por eso no se han utilizado otros elementos, por eso no se intervino el incendio de manera frontal enseguida porque haberlo hecho antes habría podido ocasionar que se extendiera a los otros tanques esta emergencia. Con cautela, con mucho juicio, con mucha mesura y con mucho cálculo los expertos y en especial debo reconocer que la Armada, Ecopetrol, nuestros bomberos y la Dirección de Bomberos Nacional nos ha venido colaborando y esperamos en las próximas dos horas y media poderles dar mejores noticias. Bueno, el malecón lo dijimos esta mañana, nada ha cambiado, está abierto, está lejos de la conflagración, no hace parte de la emergencia como tampoco muchas otras cosas que se han especulado. Más bien tomémonos el tiempo para volvernos a preguntar por qué le andamos creyendo a esas cadenas de WhatsApp que nos envían aquellos que quieren atormentar la tranquilidad de la gente. Y lo segundo es que las emergencias tienen sus momentos. En este momento todos nuestros esfuerzos están puestos en preservar la vida, en reducir la emergencia y en retornar la normalidad a este sector industrial para que se siga generando empleo y riqueza. Mañana, luego de superada la emergencia, vendrán dos momentos muy importantes. El primero, acompañar a nuestros compañeros del Cuerpo de Bomberos para darle sepultura a nuestro colega y segundo, para acompañarlos en el dolor que todos han tenido que dejar a un lado, todos han tenido que dejar a un lado el dolor y el miedo para entrar a combatir esta conflagración. Y por último, ya vendrán las experiencias aprendidas y entender por qué se ocasionó, qué falló, qué podemos aprender de esto y en dónde fallaron las empresas privadas y cómo podemos mejorar. Esas preguntas y esas respuestas vienen después de contener la emergencia y no durante. Ahora mismo tenemos que contener la emergencia. Y la planta de agua se cerró, fue de manera preventiva, pero no hubo un vertimiento, es decir, no fue una escala considerable y fue simplemente un rebose del dique de protección a mínimas escalas y se cerró la planta de bombeo de la AAA de Puerto Colombia simplemente por prevención, pero no hay ningún riesgo. El sistema de gestión del riesgo lo que ha hecho es ponerse al servicio y es por eso que Ecopetrol está aquí, porque desde las tempranas horas de la mañana hablamos con Presidencia, quien se contactó con nosotros, se puso a la orden y nos envió toda la capacidad operativa de Ecopetrol, quien está en este momento acompañándonos, quien está enviando al mismo tiempo equipos desde Cartagena y lo mismo la Aerocivil, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y los diversos estamentos del Estado nos han venido acompañando y desde la mañana estamos en coordinación con la Presidencia de la República, quien fue quien, debo decirlo, se acercó y nos brindó las herramientas necesarias para que no estuviéramos solos en esta emergencia. Hay que reconocer también que los municipios aledaños no solo están siendo afectados, sino que nos están acompañando en este momento. Así que esto es un trabajo en equipo que estamos hasta ahora llegando a superar y mitigar el riesgo. Ojalá en las próximas horas podamos dar un parte de tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.